Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Si tu amor no viviré Y ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más ¡Gracias! 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 Y ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en los besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia del amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después ¡Ay! ¡Qué vida tan oscura! ¡Sin tu amor no viviré! Y ya no estás más a mi lado, corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Porque Dios me hizo quererte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!